Bueno mi gente, arranquemos con esta aventura de esta semana Veamos si nos encontramos el día de hoy Así como quedó a lo que nos traje, a lo que nos truje chencha Creo que hay alguien Vamos a ponerlos por aquí, son algunos platitos Vamos a ver que nos encontramos aquí Si hay basura, si hay basura Vamos a ver, vamos a ver mi gente, no hay que desanimarnos Nos hemos encontrado un zapato Vamos a sacar algunas bolsitas Para ver si hay algo Adentro ¿Será que esa tiene algo? Ya no alcanzo, tengo que meterme porque si no, no voy a alcanzar Y para adentro mi gente, para adentro Pero voy a levantar la tapadera de acá Por aquí no hay nada Este sí me va a servir No lo llevamos ¿Qué será ese? Nos hemos encontrado una bocina ¿Será que tiene? No tiene nada Sí tiene el cable nomás Cuando llevamos el cable El cable es bueno ¿Qué es esto que está acá abajo? Ya lo pisé Estos son los cuadros Están todos Miren ratos Miren ratos A ver aquí que más hay Ni nada Como que fueron a Ponder allá el llama Llama Miren ahí era una ¿Qué es esto? Esta era una Aquí está entera Vean Está completa Es esta No la llevamos mi gente No la rompieron Una bolsita de estas Voy a ponerla Voy a ponerla ahí Por si encontramos Miren aquí hay otra cosa Este es un Lo voy a dejar la bolsita La cajita Porque está rota Está mojada Este es un reloj Parece que acá hay otro reloj Voy a venir el carro de lavastos Bueno ya encontramos Otro más 16 dólares Lo dejaríamos en la En la cajita Pero Está rota la cajita Son tres Es como que Escucho ruido Lo que es esto De la basura Bueno aquí hay una velita No la llevamos Huele rico La velita Aquí hay otra cosa Está roto Pues ya encontramos Tres relojs Una Para el cabello Acá hay otro reloj Miren Tiene con su cargador Y toda la cosa Han de haber caído Hasta abajo Modelar Voy a buscar Voy a buscar Me voy a Me voy a agarrar El camión de la basura Por eso me estás asomando No se ve nada Tiene otra velita Pero está rota Estas huelen bien rico Otra voy a poner aquí Para estos días Hay que ponerla Y esta bolsa Y ahora sí En esta bolsa Nos dejaron Tarjetas de Debi Vean una tarjeta Yo creo que ya no tienen Son como tarjetas De regalo Nos hemos encontrado Un suetercito Vean que bonito Y yo me acabo De comprar uno Ahorita Vean que bonito Vean que bonito cuadro Tentero Esto que es ¿Creen que tenga? Yo creo que sí tiene Vean Está cargador Nos la llevamos Y ¿Qué es esto? Miren que bonita chamarrita Ah no Es una falda Vean Que bonita faldita Nada más llevamos No creo que me quede Pero Me la llevo Mi gente Vean ¿Esto qué es? Esto No hasta no me lo llevo Son dulces Huele 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 rico aquí No sé qué sea Pero huele rico O sea Con el perfume O las de la rora No sé Ahora mi gente Creo que es todo Es todo Si encontramos Varias cositas ¿Eh? O sea que no nos falta nada Ahora sí como quien dice Vámonos mi gente Encontramos Papel Por acá más papel Y Vamos a meter esto Vámonos con todo mi gente Así Sí Es todo mi gente Vamos No es mucho Pero Ya llevamos algo Cositas buenas mi gente Vamos con todo Bueno Estamos en otro contenedor Mi gente Veamos que nos encontramos Déjenme Me tomo un traguito De jugo Para que me quede energía Mi gente Porque ando como muy aguada Como muy Como muy Como que Como que sin ganas Vamos a ver Si nos encontramos algo Bien Cambiaron el contenedor Por aquí Ojalá tengas buenas Sorpresas No hay nada Voy a llorar Bueno mi gente Tengo hartito rato Que no vengo A este contenedor Es que cada que vengo Encuentro bien Una hartísima basura Tirada afuera Como que vienen a buscar Y dejan todo Tirado afuera Vamos a ver Que encontramos hoy Ojalá hoy Encontremos cositas Se ve que A lo mejor Si va a haber algo Pero Ojalá no lo hayan roto Vamos a cerrar Ay ni Encontramos unos lentes 20, 23 Están ahí tirados Quieren que encontremos algo Vamos a ver Vamos a ver Mi gente Una piñata Una piñata patineta Esta la voy a hacer En el cumpleaños De mi nieto Ay Qué emoción La voy a llenar De billetitos Vean Pero me Encontré Estas Se me van Se me van Globos Globos Que hay Globos Mi gente Ven Ven los Globos Globos O la fiesta De mi nieto Si yo Ahorita me voy a meter Porque Creo que hay Más cositas Ya se me fueron Las cadenitas Esas En los Globos No sirven Una bolsa De dulces Está sellada Está cerrada La bolsa De dulces Un globo Que parece Un condón Condón Bueno Vamos a poner Esto aquí Tres cositas Me meteré Mi gente Me voy a meter Pero del otro lado ¿Vale? Mira Está roto Me voy a meter Del otro lado Que se me fueron Unas como Como Pulsar Como unas cadenitas Pero déjenme Así para que se vea Lucecita Porque si no No voy a ver nada Aunque le eche un chorro De agua Ahí voy Ahí encontremos Algo más Vean Rompieron los De estos Todos Todos Los balones Antes Los este Los sacaban Enteros Pero Ya no Los sacan Enteros ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No hay nada Mi gente Todos los balones Que sacaron Los rompieron ahora Aquí está Aquí está Ahí está Este Está Este Y nos ando regando Happy birthday Una ropita ¿Qué eres? ¿Quién sabe? Es como Detactor Vamos a ver Aquí más ¿Qué hay más? Ay Unas copas Para el brindis Espérenme Esta sí me la llevo Vean Para brindar Mi gente Vean Qué chulada De copas Están enteritas Me la llevo Me la llevo Ponerlas por aquí Aquí de este lado Vamos Echamos esto aquí ¿No? Para que no se me hunda más Y ya nos encontramos Unas copas Mi gente ¿Cómo ven? Vean Otra piñata Ay Otra piñata Ay Un caballito Vean La rompieron No la vieron roto ¿Por qué la rompieron? Que no ven que yo necesito Un caballito Para mi piñata Vean Aquí hay unas de estas Ah Estas no las voy a llevar Va Para el party Aquí Echamos esto aquí Creo que es todo Mi gente Es todo Ya Nada más nos vamos a llevar Esas copas Una buena lavadita Y ya Y esto Tienen unas letritas Por ahí se me habían caído Unas cadenitas Déjenme Déjenmela Aquí están Vamos a echarlas Un paquetito De cadenitas Vámonos 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 Wait Obedenme Espérenme ahí No se caigan más profundo No hay nada más Vean Qué bonito caballito Pues yo hice un caballito Pero me quedó más bonito Y lo van a ver El día de la fiesta De mi muñeco Ay Esto Me lastimó Mira Nos llevamos una patineta Ay Unas copas Para el brindis Una buena lavadita Y ya quedan Esto Unas copas Y una piñata Para las monedas Qué bonita Qué bonita piñata Vámonos con todo mi gente Ahí les enseño Lo que llevamos Vámonos Se me caen los globos Hijo 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 Hijo